¿Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana? Luego de las declaraciones y muchas reacciones está la duda sobre si Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de las Águilas del América sacó a flote este tema nuevamente y ha generado dudas en todos los aficionados del equipo tricolor que todavía tienen la esperanza de verlo con la camiseta azteca. Creo que no, no le cierro la puerta porque a cualquier jugador que tiene la posibilidad de representar a más de un país es bienvenido. Hay muchos jugadores en el mundo que lo hacen y lo han hecho. Entonces, ¿por qué no puedo ser otro jugador de esos? comentó Sendejas en una entrevista para la cadena TUDN. Lo dije en una entrevista para Estados Unidos. Yo me estoy preparando de la mejor manera para estar listo por si me llaman a selección, pero es más enfocarme en mí, porque primero tengo que estar bien en el campo, entonces ahorita me estoy enfocando en eso. Regresar a mi mejor momento y ya que pase lo que tenga que pasar en el tema de selecciones, si me llaman o no. Agregó él mismo Sendejas. ¿Pueden llamar a Sendejas al tri? Es así que despejamos la duda al respecto de si Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de 26 años tiene la doble nacionalidad. Sin embargo, en la última época se ha inclinado claramente con las barras y las estrellas lo que parecía tener una decisión tomada. Dentro de los estatutos de FIFA declaran de forma rotunda lo siguiente. A partir del cuarto partido con una selección nacional, el jugador queda imposibilitado de cualquier cambio. Una situación que sentencia a Alex quien ha hecho un recorrido importante con Estados Unidos. Mientras que Sendejas ya disputó 7 partidos estilo A con Estados Unidos. Es decir, CONCACAF, Nations League y Copa Oro dentro de torneos oficiales en la CONCACAF. En tanto que otro factor determinante es que el reglamento marca que los jugadores deben tener máximo 21 años para poder aspirar a un cambio. Es decir, no tiene la posibilidad de un one time switch debido a su edad y la cantidad de partidos disputados. Bajo estos dos conceptos, Alejandro Sendejas ya no es elegible para cobrar con la selección mexicana. Es decir, que Estados Unidos lo tiene completamente amarrado. En tanto que las preguntas al respecto del tricolor y su deseo de representar a México parece que ya están totalmente fuera de lugar porque esto no es posible. Alejandro Sendejas con la selección mexicana. El mediocampista sumó 4 partidos con el tricolor. 2 con la sub-23 y 2 más con el cuadro seca mayor. Pero desde el 2021 tomó la decisión de alejarse de la camiseta verde. Por otro lado, México vs. Estados Unidos. ¿Quién tiene más jugadores en Europa? Se volverá a dar una edición del clásico de CONCACAF México vs. Estados Unidos. Una rivalidad que se ha acrecentado con el paso de los años generando que ambas escuadras quieran tener la superioridad de la zona. Es por eso que te contamos quién tiene más jugadores en Europa. Javier Aguirre atraviesa la tercera gestión al frente de la selección mexicana. En sus primeros partidos ha concretado una nueva victoria en contra del combinado de Nueva Zelanda. Aunque no ha podido romper la paridad en contra de Canadá. Una de las sorpresas fueron las oportunidades a nuevos talentos dentro del combinado mexicano. Tal es el caso de Alex Padilla quien juega en el Bilbao. Siendo uno de los elementos que se encuentran en Europa. A pesar de ello, en la convocatoria se encuentran grandes jugadores. Aunque en Estados Unidos varios elementos también se desempeñan en Europa. Convocatoria de la selección mexicana. Porteros. Luis Balagón, Raúl Rangel y Guillermo Uchoa. Defensas. César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete, Obed Vargas, Rodrigo Huescas, Brian González y Jesús Zangulo. Mediocampistas. Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz, Sebastián Córdoba y Andrés Guardado. Delanteros. Alexis Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez, César Huerta, Guillermo Martínez, Diego Lainez, Osiel Herrera y Germán Berterame. Convocatoria de la selección de Estados Unidos. Porteros. Ethan Horvath, Patrick Schultz, Zach Steffen y Matt Turner. Defensas. Marlon Fossey, Christopher Lund, Mark McKenzie, Tim Rimm, Anthony Robinson, Miles Robinson, Joe Scully y Austin Trusty. Mediocampistas. Brandon Auronson, Gianluca Bucio, Johnny Cardoso, Winston McKennie, Aidan Morris, Yunus Musa y Malik Tillman. Delanteros. Fularín Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothee Wee y Haji Wright. ¿Quién tiene más jugadores en Europa, México o Estados Unidos? Una realidad es que la Liga MX cada vez importa menos jugadores, contando con pocos elementos en su plantilla. De igual modo han quedado fuera de su convocatoria tres elementos que se encuentran en Europa. Situación que ha dejado al combinado nacional con siete seleccionados desempeñándose en el viejo continente y 19 dentro de México. Por otro lado, Estados Unidos tiene 22 elementos jugando en el viejo continente. La realidad es que la mayor League Soccer ha incrementado el número de jugadores desempeñándose en Europa. Mauricio Pochettino ha convocado cuatro que siguen jugando dentro de Estados Unidos. Ahora buscan llegar a Guadalajara para dar un golpe de autoridad ante el conjunto de Javier Aguirre. Hay mucho que trabajar. Renato Paiva aplaudió la victoria de sus Diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus Diablos sobre Rayados de Monterrey, en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo. Pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar. Que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal. Hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. De hecho, indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo. La corrección más determinante, más fuerte, fue que el bloque estaba bajando. El balón venía para atrás y el bloque se quedaba. El portugués aseguró que un equipo grande tiene que saber defender, pero sí reconoció que los primeros 15-20 minutos controlamos muy bien el balón. Tuvimos llegada y posesión. No definimos tan bien. Hay dos contras en que Juanpi decide vibrar en lugar de pasar. Esas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario. No obstante, Paiva consideró que este triunfo también impacta en lo anímico, pero está claro que los rojos deben seguir mejorando. Es importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso. Son tres puntos que nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Por otro lado, conquistó el Gigante de Acero. Toluca rompió una recha de ocho años sin triunfo en visitas a Rayados de Monterrey con marcador 2-1 en partido de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX. Con goles de Jesús Gallardo y el canterano Isaías Violante, los diablos consiguieron un valiosísimo pero sufrido triunfo sobre Rayados de Monterrey con marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El resultado da tranquilidad ante la pausa en la competencia por fecha FIFA. Y es que permitió a los rojos llegar a 14 unidades y superar a los rayados que se quedaron con 13. Los diablos rojos tomaron la ventaja temprana en el partido. Al minuto 5 en jugada que inició en propio terreno, Bruno Méndez jugó con Brian Guame García, quien avanzó por la banda. Hizo movimiento hacia el centro y puso el pase hacia la izquierda para Jesús Gallardo, quien prácticamente sin marca enganchó hacia el centro y cruzó de derecha para marcar el 0-1. Rayados reaccionó y metió presión. Se acercó en jugada de balón parado que concluyó con remate de cabeza de Jordi Cortizo, que se fue por un lado. Al 16 y al 30 con un centro de Arteaga desde la izquierda y remate de derecha de Berterame, que superó el lance de Volpi, pero impactó el travesaño en el contrarremate de Canalys. Volpi contuvo el esférico. Rayados no dejó de presionar y el 41 se acercó con un surgazo de Johan Rojas, sin mucha potencia, que salió directo a la posición de Volpi. Los rojos convirtieron un segundo a balón parado, pero no contó por fuera de lugar en una jugada muy apretada. Alexis Vega puso un centro y Gallardo le envió al fondo de las redes, pero por indicación del VAR, la acción fue invalidada al minuto 44. Rayados pudo igualar en la reposición en una gran jugada de canales que desbordó por derecha. Envió el balón al área para Brandon Vásquez, pero el delantero definió por un lado al 45 más 3. La pandilla consiguió la igualada por la vía del penal cuando Luan García y Brandon Vásquez entraron al área forcejeando. El jugador de Rayados cayó en el área y con revisión en campo, Fernando Guerrero, señaló la pena máxima por patada imprudente. Lo ejecutó el propio Brandon Vásquez pegando con parte interna de pie derecho clavando el balón en el ángulo para el 1 a 1 al minuto 53. El norteamericano tuvo una opción más cuando robó un balón a Baeza y se enfiló al área, pero Volpi achicó y atajó para salvar en esta oportunidad al minuto 63. Las modificaciones funcionaron al Toluca, pues el canterano Isaías Violante marcó el del triunfo al 86. En despeje de Volpi y tras peinada de Paulino, el balón le quedó a Violante, quien entre Gerardo Arteaga y Jorge Rodríguez definió punteando de zurda para decretar el 2 a 1. El cierre fue no apto para Cardíacos, pues en el tiempo agregado Germán Berterame marcó el 2 a 2, pero el delantero naturalizado estaba en fuera de lugar. El gol no contó y los tres puntos fueron para Toluca tras 10 minutos de reposición. Una nueva jornada de la apertura ha llegado, pues tras las fechas FIFA para que se jugara la Leagues Cup, todas las acciones de balompié mexicano regresan y se cierra la jornada con broche de oro esta tarde dominical, cuando los auténticos tigres viajen al Estadio Olímpico Universitario para medirse en contra de Pumas Cebu. Tigres viene reforzado con la adición de Orien Lantuna en la zona delantera de su cuadro, mientras que los Pumas viene de una mala racha de partidos. Tras haber caído en la jornada pasada en contra de Atlas, por lo que es necesario hilar una nueva victoria. Te contamos dónde y a qué hora ver el duelo de los felinos. Las acciones de la jornada 6 se darán hoy domingo 1 de septiembre en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, los Pumas no podrán usar el factor clima a su favor como en anteriores ocasiones, donde el fuerte rayo de sol ayuda en contra de sus rivales. Algo que les vendría bien, pues en sus últimos partidos la escuadra de Gustavo Lema solo ha acumulado derrotas, por lo que se ven en la necesidad de cosechar una nueva victoria si es que los Pumas quieren seguir dentro de los 10 mejores de la tabla. Los visitantes llegan reforzados con la adición de Uriel Antun en la delantera y a pesar de que fue abucheado en su llegada a Nuevo León, en los últimos entrenamientos que tuvo con su nuevo equipo se le vio confiado y revitalizado. Tigres empató en su visita al Estadio Akron 1 a 1 en contra de las Chivas y se colocan en el lugar 6 de la tabla con 11 puntos.